¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos saludamos con mucho gusto en esta noche aquí en Fútbol Picante con Ángel García Toraño, Rafael Puente, Héctor Huerta, Mauricio Imay, Felipe Ramorrizo y Heriberto Murrieta. Un desastroso atas de Guadalajara ha perdido el día de hoy otra vez ante Cruz Azul en la cancha del Estadio Jalisco. Se sigue derrumbando dramáticamente el equipo tapatío, mientras que Cruz Azul está empezando a levantar después de momentos críticos en este mismo torneo. ¿Qué les pareció la victoria cementera el día de hoy? Bueno, yo creo que no puede haber nadie que nos diga que fue justa, inobjetable, que debió de haber sido de cuatro. Que fue sencilla. Sí, sí, porque desperdiciaron algunas oportunidades muy claras. O sea, porque de repente hay situaciones de gol que a lo mejor no lo conviertes por una gran atajada del portero, como fue el caso de Orozco, ¿no? Al final que le arrebata prácticamente el triunfo a Cruz Azul, digo, a Cruz Azul a Veracruz en el partido, en el otro que ya comentaremos. Pero en este partido se pierden esas dos, se pierde una de Orbelín que pega en el poste, otra de Orbelín en el segundo tiempo, prácticamente un mano a mano con el portero Hernández que provoca el choque de Zalívar. Pablo Aguilar también, que va al traves. También, los dos, no, los dos captados de Aguilar. Y luego la de Alvarado, ¿no? Alvarado en el segundo tiempo que le queda una pelota y llega medio trompicando y con el arco abierto la he hecho por un costado. Yo creo que Cruz Azul no tiene un partido tan sencillo desde hace diez años. Sí, muy, muy sencillo. Esto fue un entrenamiento. Y tengo mala memoria, esto fue un entrenamiento. Yo le calculaba como nueve y cinco meses. Es una pena lo del Atlas. Yo me imagino que Héctor debe estar decepcionado porque sabemos el aprendizaje. No, no, ya, ya, estoy. Pero tienen que hacer algo. Me va a estar acostumbrado. Para que el Cruz Azul se viera tan bien, que no venía haciéndolo y lo platicamos en la tarde, para que el Cruz Azul se viera tan bien. Porque se vio el Cruz Azul muy bien. Hoy pobló el mediocampo, la formación fue distinta, jugó nada más con un punta, ya después fue cambiando. Pero a Cruz Azul no le costó nada ganarlo y ganarlo. Sí, realmente. Realmente no se tuvo que esforzar. Le ganó caminando. Si se ponen a ver, ¿en qué momento apremiaron a Corona? Nunca. Y no ninguno. En ese último, cortó un centro. ¿De qué tanto ha sido este partido para hablar de una real mejoría de Cruz Azul? Si el rival, francamente, no aportó nada. Fíjate que yo como atlista estoy contento porque el resultado fue muy bueno. O sea, debió ser 6-0. Le salió barato. 6-0 y fue nomás 2-0, pues fue menos humillante. No, cascarió el Cruz Azul. Fue un entrenamiento. Fue jugar contra la Sub-20 en un entrenamiento de jueves, ¿verdad? O sea, fue muy fácil. Se rumoraba que podía salir la semana anterior. No puede salir. ¿Por qué no se va Guillermo Hoyos? No puede salir porque Rafa Márquez le firmó un contrato de dos años garantizado. Es decir, que si el Atlas decide despedirlo esta noche, le tiene que pagar dos años de control. Solamente lleva seis meses trabajando. Estos dos canciones. O sea, no, bueno, Rafa, el primer tiempo tenía que hacer cuatro o cinco. Es un gran gol. No, pero el segundo tiempo también. Sí. Gol de Jotun. Que hace nuevamente buen partido. Muy bien. A mí me llama mucho la atención la caída del Atlas porque si bien es cierto, arrancó bien el torneo y yo no puedo justificar esta baja del conjunto rojinegro solo por la lesión de Lolo Reyes, porque es un futbolista. Y estamos hablando de que esto es un deporte a nivel colectivo. Y se vino abajo todo el equipo. No es solo que lo resientan en medio campo donde se desempeña el Lolo Reyes. Hablando de Cruz Azul, esta fue la única de... Cuando lleguen a lavar el uniforme de Corona a su casa. Esa de Vigón increíble, ¿no? Es por doble tarjeta amarilla. Nada más le ensució tantito. Y metió la mano en la última jugada del partido. Es pulsado por esta tontería. Ahora, hablando de Cruz Azul, ya había jugado solo con un punta, no lo hizo en la jornada anterior contra Nicaxa, pero yo sí debo reconocer que cuando veo la alineación y veo la forma en cómo se para el equipo, yo sí lo cuestioné. Y lo cuestiono porque de arranque no pone a Cauterucho, no pone a Méndez y no pone a Jonathan Rodríguez. Y a Fernández también. Obla. Lesionado. Ya está lesionado. Le pone muchos futbolistas en medio campo, como decía Ángel, ¿no? Porque pone a Salas con dos interiores, con Baca y con Yotún. Y después, otra vez, vuelve a utilizar a Orbelín Pineda por el sector de la izquierda. Y le funciona, Pedro. Ahora, lo que pasa es que la postura del Atlas, de alguna forma, permitió la libertad de los volantes de Cruz Azul. Ve dónde aparecía Alvarado. Ve dónde apareció Yotún. Sí, sí, sí. Eran cuatro contra dos. Ogatearon, Rafa. Cuatro volantes de Cruz Azul contra dos siempre del Atlas. El partido tuvo un arranque un poquito incierto para mí, de Cruz Azul, provocado por Cruz Azul que estaba, le regalaba la mitad de la cancha para que saliera el Atlas, pero en cuanto empezó a apretar un poquito, generó todo el partido en la cancha. Pero, Rafa, tú sí entendiste de inicio que dejara en la banca a Cauterucho, a Méndez y a Rodríguez. Costaba trabajo entenderlo. Al final le sale, y creo que al final también Pedro Caixinha vuelve a demostrar el mismo estilo de juego que nos presentó en la temporada anterior, porque después del 60 vimos a un Cruz Azul que esperaba en propio terreno, esperaba inclusive hasta muy atrás y lo comentábamos con Héctor Huerta. Ahora, también dependiendo del rival puede tener muy poco poncha. Esto le pasó factura en la liguilla anterior. Ahora, pero de lo que dice Beto, a mí me parece que Cruz Azul sí va mejorando, porque los resultados acaban, sí, hay que medir al rival, el rival, lo decía Rafa antes de entrar al aire, que no es posible que el Atlas no tenga ni siquiera jugadores que puedan correr, no está bien que que no tengan jugadores de calidad, pero que no corran, chavos, que salgan de de las fuerzas básicas de Atlas. A ver, lo de Zurita en el primer gol es que es un muy buen resultado para Cruz Azul. Es increíble que el lateral, Zurita, le dé la espalda a la pelota cuando Yotun cobra. Terrible. Le da la espalda a la pelota y por eso llega con tanta libertad el Cata Domínguez. Estás hablando del lateral por derecho, por derecho el daño que le hace. Eso es increíble. Eso es increíble. Ahora, ¿qué conviene más para efectos prácticos rescindirle el contrato al entrenador y pagar la cláusula, Héctor, o traer uno nuevo que le refresque futbolísticamente el fútbol al Atlas de Guadalajara? Es que el Atlas es el jardín de lo inesperado. Ahí te pueden, en una zona que no es para eso, pueden crecer cactus ahí en el Atlas. O sea, es que lo que hacen, ¿cómo puede una directiva pagarle más dinero a Omar González, que con todo respeto es un troncazo ahí en la defensa, que a Oswaldito Martínez? Si gana más dinero Omar González que a Oswaldito González. Oswaldito Martínez. Pero hablamos de administración de un equipo, ¿no? Luego la otra, ¿cómo puedes hacerle un contrato, con todo respeto al señor Hoyos, de dos años garantizados, cuando todavía falta por verlo más en el fútbol mexicano, no ha dirigido mucho en su carrera, es una carrera muy corta de entrenador. ¿Y sabes qué, Héctor? Hay que cuestionar a Rafa Márquez. Hay que pagarle ahora a los dos años por correrlo. Nos quitamos el sombrero con Rafa Márquez, por lo menos yo. Pero como directivo, no. A nivel de carrera de futbolística. Las contrataciones que se han hecho en Atlas son muy malas. Muy malas. Y lo que ha hecho con el Atlas hasta el momento es muy malas. Pero es muy pobre hasta ahorita. Todos los balditos. Claro, y arrancó bien el torneo. ¿Dónde está la mano de Rafa Márquez? Ni en Cijara tampoco, que empezó bien y ya ahorita anda igual que en Cijara de siempre, ¿no? La mano de Rafa Márquez. Facundo Barceló, Facundo Barceló lo trajeron, centro lantero, y ha sido toda su vida volante, volante, llegando detrás del centro. A ver, a ver, a ver. ¿Está mal diseñado este equipo? Sí, claro que está mal diseñado. ¿Por qué? Los tres centrales. No, yo creo que si la de entrada... Omar González, Omar González en Pachuca, era un buen central. Omar González tiene un año... Pero a ver, pero compartimos que era un buen central en Pachuca. Mauricio tiene un año de un nivel muy bajo. Ah, de acuerdo. El portero, el portero, con todo respeto, es de lo más discreto que tiene la liga. Por ejemplo. Es un balazo al aire. En los laterales, nada. No, los dos no marcan ni su sombra. No marcan nada. La figura es... Ahorita no marca nada. Ahorita nada, ya lo ejemplificabas tú ahorita. ¿Burbano? Burbano, pues es un jugador que sus mejores momentos y es muy esporádico fueron el... Ya se cayó. Es un plantel muy corto, se te lesionó. Bueno, Duque ya no estuvo ni en la banca. ¿Por qué? Duque tendría que... En la banca. No, porque ¿cuántos goles se llevaba con el Ates? Ah, no, no, terrible. Ahora, ¿cuál es el presupuesto para diseñar este equipo? En teoría lo compraron para que Wilcatla no estuviera... Pero te voy a decir algo. No creo que tenga mucho mayor presupuesto Necaxa. Y sin embargo, Necaxa... Oh, no, no. Desprendiéndose de jugadores. De varios importantes. Es muy importante porque rompió con su columna vertebral. Claro. No, Lidbaas. Y si ahora mismo. Fernández. González, González, el centro delantero. Carlos González. Dávila. Se fue a Pachucasileno. El central. Lissnovski. Lissnovski. A Cruz Azul. Maromero. Maromero. Bueno, te desprendes de una columna vertebral. Y sin embargo, sin hacer demasiado ruido, es atinado en las contracciones. Ve, por ejemplo, el chico este, digo, el argentino. Brian Fernández. Bueno, mira, Rafa, para que darnos una idea clara. Si el Cruz Azul tiene hoy, en lugar de Cauterucho y Caraglio, andan muy mal los dos. Si tiene a Brian Fernández y a Funes Mori son 15-0 hoy, ¿eh? Sí, claro. Ahora, es un desastre. Pero esto ya también es a nivel administrativo. No solamente de uno. Por supuesto que Rafa Márquez lleva su responsabilidad. Sí, sí la lleva. No, mucha. En este armado, mucha. En este armado, mucho. Sí, pero, por ejemplo, el ejemplo que está dando Rafa de Necaxa, ¿cuántas temporadas viene haciendo eso? Pero mira, por ejemplo. Y Atlas, ¿cuántas temporadas lo viene haciendo mal? Por ejemplo, Necaxa. Mal. Mal. Pero, por ejemplo, Necaxa tiene un plan de trabajo. ¿Cuál es? A lo mejor no ser campeón. Ver si se puede meter a la liguilla. Y vender al jugador. Pero tiene un esquema de negocio muy claro. Claro. Pero el Atlas, no. No, el Atlas, tú dices, bueno, si el Atlas tuviera esta cantera que siempre fue tan importante. Bueno, pues no somos campeones ni lo seremos. Ahora. Pero negocio. Pero, ¿cuántas temporadas lleva trabajando mal en ese sentido el Atlas? Bueno, ¿a qué está haciendo? Ni produce jugadores, ni los vende, ni los compra, ni gana, y está haciendo papelones cada vez que se puede. Bueno, el Atlas. ¿Hace cuántos años? El Atlas, después de la salida de Boy, no ha vuelto a jugar ni medianamente bien. No, no, no. El Profe Cruz sacó puntos, ¿no? Calificó dos veces. El mismo arranque de este torneo no fue tan malo. No le fue tan malo. Tiene razón. El Profe Cruz, que incluso fue injusta la salida. Hijo, es que se equivocó en el partido más importante, ¿no? Ahora decir. El Profe Cruz equivocó contra el Guadalajara en una liguilla. Decir que Hoyos, por el tema del contrato, pues hay algo que hacer, Héctor. Vamos a ir con Felipe para el análisis arbitral de este partido. Adelante, Felipe. Hola, Beto. Buenas noches a todos. Santander fue el árbitro del partido, pero lo veo escasamente con no muy buenos arbitrajes. Técnicamente muy mal. Un árbitro internacional no puede darle la espalda al balón, no le puede pegar, no puede chocar. ¿Eso es tarjeta roja? Es un rodillazo, un rodillazo. No va en busca de la pelota. Y este para mí es penal. Este para mí es una jugada de penal que se le escapa, que se le va. No sientes que calla. No, se calla antes, Felipe. ¿Eh? No, no. No sientes que le gana. Y está muy bien. Esto si no, esto para nada es penal. Esto para nada es penal. Pero veo cosas de técnica arbitral que definitivamente muy mal. Está bien también la de Bigón, que es por doble tarjeta amarilla. Y estas son muy facilitas para los árbitros, no tienen ningún problema. La cosa es que cuando hay que expulsar por otras causas de violencia o de juego brusco grave, pues no lo hace. Fue por segunda amarilla. Sí, comentaba que veo serios problemas técnicos de ubicación, de lectura de partido. Le da la espalda al balón, a los asistentes y estorba y le pega el balón. Entonces, un árbitro de este nivel con gafete de FIFA, pues no puede tener esas deficiencias. Pero es trabajo, es trabajo en cancha, trabajo en aula, que definitivamente en la comisión de arbitraje no existe. Pero Santander ya tiene muchos años como para creer que va a mejorar o no, Felipe. No, 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 no. Ahí se va a quedar. Hay maderas que no agarran el balón. En el final de Chivas Tigres su carrera... Y ya es un árbitro que se va a estancar en ese nivel de árbitros que únicamente van a servir para sacar determinados partidos. No va a ser nada relevante ni a nivel nacional. ¿No lo ves en una Copa del Mundo, por ejemplo? No, 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 lejos. No, lejos, muy lejos. ¿Es que era de mujeres o alguna cosa? No, no, no. Ya no pueden en mujeres porque ahí se van curas mujeres. Un sub-17, un sub-15. No, no me gustó. Definitivamente no me gustó y su trabajo. Y le van a dar partiditos que no tengan relación. Y va a estar cada semana. Que no tengan mucha trascendencia. Exacto. Fernando Solanita. Y finales, pues difícilmente volverá a arbitrar una final. Volveremos contigo, Felipe. Más adelante. Chelys estará aquí en el estudio. El Puebla visita mañana a la América en la cancha del Estadio Azteca. Y el personal entrenador del Puebla estará aquí en el estudio. Y también tendremos a Diego Alonso esta noche en Fútbol Picante.